Este es el canal de YouTube. ¿Se está viendo o no? Sí, se está viendo. Ven nomás en poca luz. Aquella última. ¿Allá? Ajá. Que sea la plata, miren. ¿En dónde? Es que no, no. Pero a ver. Es la ruta de la plata. Le pones esto allá. Ahí ven que acá. No trae pluma. Es que ese trae pluma. Sí. Ahí se la regalo, güey. Quédese con ella. Pues la ves, güey. Está bien. Ya. Vamos a avanzar. Entonces, hámenos para allá, ¿verdad? No se te apague así. Venía tapando, ¿verdad? Nada. Ya con esto, hasta allá. A ver, esto es de acá, güey. ¿Se ve? ¿Ves? Ah, pues en aquella vallas, porque te lo pide. Vamos con esto. A ver, ahí está. ¿Está bien grabado voces? Sí, todo. Movimiento y todo, sí. Un saludo para San José, California. Que acá andamos en Chihuahua echándole ganas. Desde Guatopilas a Chihuahua. La ruta de la plata. Ahorita se está recibiendo allá directo. Un saludo de Mario Bustamante, de Ciudad Coctemo. Ándeme. Gracias, eh. Mira allá. ¿Se ve? Es que te muevas, güey. Más cerquitos, más cerquitos. Ahí mero ellos tienen. No sé, a ver eso. ¿Qué mero estos amigos? Ahí se ven. ¿Se está grabando? ¿Quién es? Es para San José, California. Sí, está directo ahorita. Saludos. Conducta de la plata. ¿Quién vamos? ¿Quién vamos? Sí, señor. Bueno, pues no, no sabe de Dios. No sabe de Dios. Hoy terminamos. Ya se le echaron. Hoy terminamos. A ver, que por acá. ¡Morritos! ¡Arra allá! Ándale, no, güey. Un minuto más, güey. Sente para acá. Yo ya por primera vez me voy a subir la carreta a ver qué. La va a quebrar, profe. No se suba. Acá de frente, de frente. Aquí, ¿verdad? De frente. De frente. De frente, ¿verdad? Miren ahí van. Trote wey. Por aquí mira que vayan saliendo. De aquí mira. Podían alcanzarnos. ¿Se ve? Si. Si. Aguas. Estos son menos, estos son menos. Ok. Vamos para San José California, está directo. Si hay un restaurante para San José California, ¿dónde? Si. Si. ¿Se está viendo? Si. Si, si se está viendo. Si. Si, estamos grabando desde donde inician. Si, está bien. Si, está bien. Aquí mira que nos detenemos. No hay banca para ponerla. No. No, no le haces así. Si quiere yo la detengo. No. No, tú me dices. Si se está enfocando. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Así va. Si. De frente. Ahí está. De frente. Estamos grabando. Vete volteando. Ahí viene. Si. Ahí viene ya. Ahí viene ya. ¿Cuál es? Ahí viene ya. Ahí viene. Ahí viene. Ahora sí. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Ya se fueron. A partir. Cuérdate. Que se vayan. Dime si se esta enfocando. Wey. Si, si se esta enfocando. No, pues hay rato la me apago. Vámonos. Jajaja. Jajaja.